¡Suscríbete a mi canal, dale like a mis videos, dale a la campanita en todas y en los comentarios ve como te parece este video! Si gente, que bueno, y gente, en este video Fridin y Fugilón, vamos a intentar otro mod. Ah chicos, no se lo pierdan, ¿crees? Mira que hoy es Halloween, hoy es 31 de Octubre. Si chicos, que bueno, así que este es el especial que voy a grabar de Halloween. Chicos, y después voy a subir otro video especial de Halloween. Bueno chicos, en este mod de Halloween voy a intentar Fridin y Fugilón, ¿está bien? Si chicos, que bueno, si chicos, que bueno, voy a intentar también. Bueno chicos, que bueno Si chicos, que bueno, si quieres conmigo Empedemos Bueno chicos, esperamos a ver que pasa Esperen chicos Perdón chicos, lo que pasa es que que Lo que pasa es que el juego se trabó, si Perdón chicos, si chicos, perdón Lo que pasa es que el juego se trabó Si chicos, pero ya está bien Bueno chicos, ahora si empecemos Si, eh chicos, que bueno, si Si chicos, que bueno, si que perdón Bueno chicos, Stony Mode Bueno chicos Miren chicos, vamos a jugar los curses Si, eh chicos, que bueno Vamos a jugar eso, si Bueno chicos, curses Si chicos, así que Esperen Hey there boyfriend Oigan chicos, les digo algo Miren chicos, la música en fondo Miren chicos, yo creo que es De Senpai, De Senpai Si chicos, miren Miren chicos, esa música es de Senpai De Senpai De Senpai Si chicos Si Si chicos, miren Esta música es de Senpai Si, chicos, que bueno de eso Si, música de Senpai Si chicos, que bueno Senpai Senpai Si chicos Bueno, mi padre me convirtió por algún motivo. Es mi restaurante favorito. ¿Cómo se ha ido? De hecho, quería ir a ti también. Quiero que todos nos conocen. Es mi padre. Bien, entonces voy a llamar a un taxi. Sí, chicos, qué bueno, sí. Oiga, chicos, miren. Ahí yo veo las patas de Tabby. Sí, chicos, miren. Bueno, chicos, continuemos, ¿sabes qué pasa? Miren, chicos, ¿qué es que nadie se encuentra en a Tabby? Sí, miren, chicos, así es Tabby. Sí, chicos, continuemos a ver qué pasa. So, we finally meet after one year of hiding. ¿Y tú? Sí. So, you already started dating another guy. Yet another victim, ¿eh? Listen, Dave. This is my battle, not yours. Just let me end this all. Leave. You do realize she is just using them, ¿no? 3, 2, 1, go. Miren, miren, chicos, ahí ya empezó, sí. Miren, chicos, qué bueno de eso, sí. Miren, chicos, empezamos con la primera canción. Sí, chicos, así que vean, vamos a ver qué pasa. Miren, chicos, empezamos con la primera canción. Miren, chicos, empezamos con la primera canción. Miren, chicos, empezamos con la primera canción. Miren, chicos. Miren, chicos, ahí está Tabby, sí. Miren, chicos, sí. Sí, chicos, qué bueno de eso. Miren, chicos, ¿no? Miren, chicos, ¿no? Miren, chicos, ¿sabes con la segunda canción? Sí, chicos, ¿sabes qué pasa? Miren, chicos, ¿sabes con la segunda canción? Miren, chicos, ¿sabes con la segunda canción? Miren, chicos, ¿sabes con la segunda canción? Pasa. Miren, chicos. Miren, chicos, ¿sabes con la segunda canción? Miren, chicos, ¿sabes con la segunda canción? Miren, chicos, ¿sabes con la segunda canción? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.